la voz de la sabiduría, pues ella misma es una enamorada de la belleza y del orden con que Dios dispuso el universo. En efecto, pocas personas de su época dedicaron tanto tiempo a la contemplación y al estudio del mundo natural. Sin embargo, esta fascinación está lejos de asemejarse a un poético romanticismo. Se trata de la compresión plena, y no carente de gozo, de que los seres naturales poseen un bien, una belleza y una verdad intrínsecos, que no son sino reflejos del mismo Dios. Como ella misma explica, las criaturas llevan la marca del Creador como una moneda que tiene impresa el efigie de quien las acuñó. Pero sin duda, lo que más fascina y legada a contemplar las criaturas es que ellas fueron hechas con el solo fin de agradar y de cuidar al ser humano. Quizás la tesis principal del libro de las obras divinas se resume en estas palabras, que el hombre es el centro y la cúspide de la creación. Cito. Cuando Dios vino al hombre, le gustó mucho. ¿Acaso no lo había creado a su imagen y semejanza? Al hombre le corresponde proclamar, a través del instrumento de la voz de su razón, el esplendor de las maravillas divinas. Porque el hombre es la culminación de la obra divina, y a Dios se le conoce a través del hombre, ya que Dios ha creado para él todas las cosas. Esta verdad se le representa a Hildegarda de un modo gráfico en sus visiones. Ella ve el mundo en forma de una enorme rueda que gira sin detenerse, en cuyo interior puede distinguir precisamente una figura humana, de piernas y brazos extendidos, tocando con las manos y los pies la rueda que tiene alrededor. De esta manera, y del mismo modo que habrá Leonardo da Vinci varios siglos después, vemos simbolizada la idea ordenadora de todo el cosmos, que el hombre es el centro de lo creado. Con sus pies toca los elementos inferiores, con sus brazos los superiores, ya que todo ha sido dispuesto para su bien y para su dominio. Y el hombre no es sólo la cúspide del cosmos, sino que también es un microcosmos en sí. Hildegarda insiste constantemente en que todos los elementos del universo están presentes en alguna medida en el hombre, y es más, las proporciones de su cuerpo son análogas a las proporciones del mundo. La unidad cósmica entre el hombre y la creación está presente en toda la obra de Hildegarda, pero especialmente lo está en sus tratados médicos. Como dijimos, sus terapias se fundamentan en la idea de que los seres naturales influyen benéficamente en el ser humano. Pero esta interacción es mutua. Del mismo modo que las criaturas ejercen una influencia sobre el alma y el cuerpo del hombre, las acciones de éste afectan a la composición del universo, alterando las fuerzas visibles e invisibles que mantienen su equilibrio. De este modo, Hildegarda explica que la ingesta de ciertas hierbas o las etapas de la luna pueden aliviar las molestias corporales o incluso disipar sentimientos desagradables. Y viceversa, el comportamiento vicioso de los hombres, por ejemplo, puede provocar sequías y terremotos. Esto manifiesta también la visión holística que tiene Hildegarda en todo el universo, es decir, ella no hace un salto entre lo material y lo espiritual. Si bien son realidades distintas, están muy conectadas, de modo que las cosas físicas, como por ejemplo una planta, puede afectar en el alma del hombre, puede incluso fomentar ciertas virtudes. Como en un todo orgánico, el mal funcionamiento de unas partes provoca la corrupción de las otras. Por eso es importante que cada una de las partes mantenga su equilibrio. Todo el conocimiento que adquirió Hildegarda sobre las propiedades terapéuticas de los seres naturales y sobre su influencia en el cuerpo y el espíritu, está contenido en su gran tratado médico, el libro de las utilidades de diversas criaturas naturales, que al poco describirse fue dividido en dos obras independientes, la física, o libro de medicina simple, y en las causas y curas, o libro de la medicina compleja. Estos dos libros son el fruto, tanto de toda una vida dedicada a investigar la sutilidad de la naturaleza, como de las verdades ocultas que ya recibían sus visiones. Aquí encontramos un completísimo catálogo de más de medio millar de especies, con sus nombres, características y propiedades curativas. Desde las hierbas del campo hasta las piedras preciosas, pasando por todos los animales y los árboles, cada uno de los seres naturales guarda un secreto benéfico para el hombre, que Hildegarda logró descifrar. Solo por citar algunos ejemplos de los muchos que hay. El tomillo aplicado sobre las úlceras elimina la piel putrefacta. Las cortezas, la corteza y las hojas del ciruelo ayudan a detener la caída del cabello. Poner una esmeralda en la boca calma los ataques de epilepsia. Aplicar una pasta hecha con carne de cangrejo combate el acné. Y como he hecho, hay muchísimos ejemplos más. Aún en vida de su autora, la gente sencilla, le dio el apodo a estos escritos de medicina de Dios, puesto que provenían de una monja sin mayor educación y que nunca había salido de su país natal. Y vale decir que estos tratados causaron de inmediata difusión por Europa, aun cuando ella vivía. Si bien estos trabajos pueden contener trazas de ingenuidad o superstición, baste con recordar que ella recomienda el hígado de unicornio como remedio para la lepra, la medicina de Indegarda está lejos de provocar un interés exclusivamente literario. Efectivamente, durante la segunda mitad del siglo XX, numerosos médicos pusieron en práctica estos procedimientos como terapias alternativas, logrando exitosos resultados. El más célebre de ellos fue el doctor Gottfried Herzga, médico austriaco, que se dedicó a difundir la obra terapéutica de Indegarda por Europa y por el mundo. Él mismo lo explicaba clínicamente. Recientemente se han publicado en castellano su manual de medicina de Sandil de Garda, además del no menos interesante Libro de las Piedras que curan. Y como estos, han aparecido varios más, manifestando el interés que se ha despertado por la medicina indegardiana en los últimos años. No es extraño, sin embargo, que estos escritos generen cierto desconcierto en muchos lectores. Quienes ya miran con desconfianza las terapias alternativas, más aún recelarán de las que recomienda una monja medieval, que aún sigue la teoría hipocrática de los cuatro humores. Indegarda es hija de su época, por lo que manifiesta tener en muchos casos una visión que podríamos llamar obsoleta del mundo. Pero al mismo tiempo, ella sostiene verdades que, erróneamente, la gente supone patrimonio en tiempos modernos. Por ejemplo, ella dijo que la Tierra es redonda, pequeña, en relación con todos los demás cuerpos celestes, y no está en el centro del universo. O, por ejemplo, que ella también afirmaba que las ballenas, sin haber nunca conocido el mar, comían crustáceos diminutos y no animales mayores. Tomar todo lo que dice sobre la naturaleza como verdadero sería sin duda ingenuidad, pero tomarlo todo como completamente falso sería un prejuicio muchísimo más grave. La gran mayoría de la obra científica de Indegarda responde perfectamente a lo que nos enseña la ciencia moderna, y no hay que descartar la posibilidad de que lo que no parece responder actualmente lo vaya a ser en el futuro. De todos modos, lo que no puede negarse es que las terapias indegardianas han sido utilizadas como un éxito, y quien no lo acepte puede probarlas personalmente. Más allá de los éxitos clínicos, la obra de Indegarda posee un valor innegable tanto literaria como científicamente. La cosmovisión que le transmitieron sus revelaciones se adecua perfectamente a la teología, presenta la misma concepción del universo que afirmaba la escolástica y toda la filosofía cristiana en general, solo que expresada de un modo nuevo y sumamente original. Los escritos de Sant'Ildegarda contribuyen magníficamente a revalorizar el mundo natural, no como un fin en sí mismo, sino como una maravillosa armonía creada y sustentada por Dios, en la que puede verse no solo el reflejo de la perfección de su creador, sino también el amor con que fue hecha. La fascinación de Indegarda por la naturaleza se debe a que comprendió que toda ella fue formada para el ser humano, como un acto de amor desinteresado e infinito. Dios, como ella repita hasta el cansancio en sus escritos, elevó al hombre a la cúlpe de la creación al tomar su propia naturaleza, y en orden a él dispuso en magnífico orden a todas las demás criaturas. Por eso ella cierra su última obra con estas palabras, como es clausura mirabilia de él, es decir, el hombre es la cúlpe de los prodigios de Dios. Muchas gracias. Agradecemos a Vicente, recordando que las preguntas van a ser al final de toda la mesa. Y ahora nos vamos a poner a nosotros, Vladimir Dávila, que es estudiante de la tibura de la Universidad del Departamento de Estado y ayudante de la... ¿De escuelas? Ah, y ayudante de la catedra, entonces pensé que es de la literatura... Ayudante de la Catedra de Literatura Medieval, que nos viene a exponer la ponencia de jóvenes y viejos en el norte, una aproximación al sentido de la edad en el que ocurre. Adentrarse en los estudios de la literatura medieval puede ser comparable a un paseo con un jardín bello, exótico y frondoso, en el que cada árbol ofrece más información de la que, para bien o para mal, podríamos ingerir en el transcurso de una larga vida. Recorriendo los senderos de esta suerte de edén literario, podemos hallar frutos de distintas índoles, tentarnos con el aroma del romance francés, sucumbir ante el sabor de la cantiga y los milagros españoles, gozar con el jugo del fruto italiano que nos puede llevar al cielo o al infierno, e incluso aprenderíamos a disfrutar de las perezas germánicas. Sin embargo, el sendero no es eterno y acaba dejándonos en una costa abrupta donde un mar oscuro y un viento gélido del norte nos salen al encuentro. Por ende, no por suerte, la ausencia de caminos no significa que nuestro recorrido toque a su fin. Como mucho, acabará el tramo que va por tierra, sobre todo luego de reconocer que en esa inmensa masa de agua salada al llamado Mar del Norte, que bajo una apariencia inhóspita, oculta las extrañables riquezas literarias de la Inglaterra medieval. No me refiero a Chaucer y su egregia peregrinación a Canterbury, ni a la lírica que tan felizmente anuncia que el verano ha llegado, no porque no sean riquezas, todo lo contrario, sino por no haber nacido, al menos no directamente, en la Inglaterra cuya literatura parece siempre estar esperando su momento, la anglosafona, ya que comúnmente, cuando se trata de fijar la vista en el norte, la atención la concentra el báltico y lo que puede denominarse concretamente escandinavo. Pues bien, en este mar de elegías, añoranzas, acertijos, y entre otros, se hiergue deambulando imponente el máximo representante de la literatura en inglés antiguo, Beowulf. La similitud de esta obra a un témpano en el mar se debe a dos razones. La primera es que sobresale en la superficie producto de su extensión y la complejidad de su temática. La segunda es que con sus 3182 versos, gran parte de su riqueza aún permanece en la profundidad. Por lo señalado anteriormente, junto con el hecho de que Beowulf es, paradójicamente, una de las más importantes referencias de la épica medieval, considero justo y sano abordarlo nuevamente, y cuantas veces sea necesario, con tal de obtener con el tiempo un óptimo desglose de este gigante de la poesía inglesa. La obra, como cabe suponer, ha sido visitada desde distintas disciplinas, como la historia, la filología o la literatura, y dentro de esta última podemos catalogar estudios como los de Thorgen y su calidad poética, Thomas Pendergast sobre la memoria y el carácter heroico en el poema, o Linda Georgiana, que se detiene en el discurso de los héroes, particularmente el de Beowulf, antes de enfrentar su destino en el duelo con el dragón. En este trabajo se abordará la obra a través de sus personajes principales y las tensiones que entre ellos se generan, deteniéndonos a reflexionar particularmente sobre el significado que posee en el poema gozar de juventud, o por el contrario, hallarse en el crepúsculo de la existencia de Hernández. El objetivo es demostrar en base al análisis de la fuente cómo la lectura binaria cobra particularidad e importancia cuando los conceptos en juego aluden a la edad, enriqueciendo la temática de la obra y a la vez ensalzando aún más la figura del héroe Gauta, quien siendo el único personaje que se...